Queridos hermanos míos en el Señor, en este cuarto domingo de Adviento, las lecturas nos presentan un personaje muy importante, el personaje de San José. A mí siempre me ha llamado mucho la atención San José, pero más que San José, en el Evangelio este fin de semana me llama mucho la atención las palabras del ángel Gabriela San José. No temas. Palabras muy sencillas, sin embargo muy poderosas, porque en esas palabras el ángel invita a San José a tener confianza incondicional en Dios. Esas palabras del ángel Gabriel a San José son palabras a cada uno de nosotros, que somos invitados a confiar en Dios. Que somos invitados, queridos hermanos, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros retos, en medio de nuestros momentos difíciles de confiar en la misericordia, en nuestro Dios, que Él va siempre a nuestro lado. Sin embargo, qué fácil es caer en la tentación de llenarnos de miedo, de llenarnos de temor, de llenarnos de miedo en que Dios nos ha abandonado. San José, queridos hermanos, en su vida, vivía momentos muy dificultosos, muy difíciles, no comprendiendo, entendiendo las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, en medio de todo eso, se llenó de confianza en Dios. Le quitó el miedo, el temor, al saber que tenía un Dios que iba junto a su lado. El día de hoy, esas palabras del ángel Gabriel deben de resonar en los corazones, en el alma, en los oídos de cada uno de nosotros. Porque Dios nos invita a que no nos llenemos de miedo, que simplemente confiamos en la misericordia, en el amor de nuestro Dios. Que confiemos en el Dios que es fiel a nosotros. La temporada de la Navidad ya próxima, es para muchas personas, queridos hermanos, una temporada muy difícil, porque se llenan de tristeza, de dolor, de miedo. La invitación que el ángel Gabriel nos hace a cada uno de nosotros, es que sigamos el ejemplo de San José. Si vemos a San José, él habla muy poco. Dice casi nada. Pero pone su confianza y su esperanza en Dios. Al celebrar este cuarto domingo de Adviento, cada uno de nosotros somos invitados a poner nuestra confianza en Dios. especialmente en esos momentos más difíciles de nuestro caminar, en esos momentos más dificultosos de nuestra vida, somos invitados a confiar en el amor, en la gracia, en la presencia de Dios. De confiar en el verbo que se hace carne y que habita en nosotros. En unos días más, celebraremos la Navidad. Celebraremos a ese bebé que nace en un pesebre, que viene y camina con nosotros. En ese bebé que viene a darnos esperanza, vida y confianza. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, llenemos nuestros corazones de confianza en Dios. Que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón para recibir a Emanuel, Dios con nosotros. Que sea Él que nos quite el miedo, la inseguridad, la tristeza y el dolor. Señor, que sea Él que nos quite la ansiedad que podemos experimentar y que pongamos toda nuestra confianza en Él que ha venido a darnos vida. En Él que ha nacido en un pesebre para que cada uno de nosotros no tengamos que preocuparnos por nada, sino simplemente confiar en su misericordia y en su amor hoy y siempre. Que este tiempo de alviento que viene casi a su fin sea un tiempo de preparar para Emanuel, Dios con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!